¡Hola, Polinesios! Yo soy Karen y antes de empezar quiero agradecerles a todos los que me felicitaron el día de mi cumpleaños, sí fue el 15 de agosto, hicimos un video mis hermanos y yo de todo lo que hice ese día de mi cumpleaños, si quieren verlo les dejaré el video en el link de la descripción. Una disculpa por no haber podido subir videos últimamente, pero es que con todo esto, lo del cumpleaños y también ya estoy a punto de graduarme, entonces he estado haciendo un buen de papeleos en la escuela, horribles, entonces la verdad han consumido bastante mi tiempo y no pude grabar estos días, pero yo quise compensarles todo este tiempo que no subí videos con algo que ustedes siempre, o sea yo creo que desde que inició Musas empezamos con la receta, siempre me habían pedido este postre, no lo había hecho porque se me hacía muy sencillo, pero dije bueno, voy a consentir a los polinesios con este delicioso postre, se llama Carlota, muchos de ustedes lo han de conocer con otro nombre como pie de limón, nada más así, pero de verdad es súper rico y además está súper fácil de hacer, eso es para ustedes polinesios y espero que les guste mucho. Lo que yo voy a utilizar para hacer esta receta es una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, un paquete de galletas de vainilla y el jugo de 6 limones. Esto está súper sencillo, lo primero que harás es tomar tu licuadora y vas a vaciar la leche condensada y la leche evaporada, vas a dejar que todo se licue perfectamente y vas a abrir un poco la tapa de tu licuadora y vas a vaciar el jugo de limón, vas a ver que inmediatamente esto se va a poner durito y ya está la mezcla. Cuando tu mezcla esté lista, vas a empezar a montar la Carlota, para eso en un recipiente vas a poner una capa de galletas de vainilla, después le vas a agregar una capa de la mezcla y así lo vas a hacer consecutivamente, una capa de galletas y una capa de la mezcla hasta que se te acabe. Cuando termines, puedes ponerle un poco de ralladura de limón para decorarlo y lo vas a meter al congelador alrededor de 6 horas. Cuando saques tu pie del refrigerador, vas a ver que ya está durito la mezcla, ahora sí puedes servirla. Recuerda que debes de servirlo bien frío. Y así es como nos queda esta deliciosa Carlota, ya sabes que si haces este postre, tomale una foto y me la puedes mandar a mis redes sociales. Recuerda que los links siempre te los dejo en la cajita de descripción. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! Si quieres agrega chispas de chocolate o crea tu propia decoración en una tienda de materias primas. Y para finalizar.